Música Me ha dejado con él a la medida, que ha salido pa' no te volver, mire a mí, si me voy a llorar, no es que llore porque a nadie ha venido, no me importa con él si me ha caído, siempre me quiero que vuelva dormido. Yo no sé qué pasa, después se fue, mis amigos todos tenían mi cara, si se acercan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún la quiero. Yo no sé qué pasa, después se fue, mis amigos todos tenían mi cara, si se acercan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún la quiero. Música 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 Música